El último detalle es para simulacro nacional multipeligro que se desarrollará este 31 de mayo a las 10 de la mañana en el distrito de La Jalca. Este viernes 31 de mayo en horas de la mañana se desarrollará el primer simulacro nacional multipeligro donde participarán todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En Amazonas, el distrito de La Jalca Grande fue elegida como el espacio donde se llevará a cabo este simulacro. El director de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres en Amazonas, Pablo Vega Tafur, nos explicó el por qué se focalizó este simulacro en este distrito. Hemos focalizado el simulacro en la localidad de La Jalca porque La Jalca ha sido uno de los lugares donde ha sido más afectado con el terremoto del 21. Inclusive se ha caído la torre de su iglesia emblemática y por eso se ha tomado la decisión de hacerlo este simulacro en dicha localidad. Asimismo, mencionó el objetivo por el cual se está llevando a cabo esta actividad cívica. El objetivo mayormente es para sensibilizar y sociabilizar a la población y para prevenir hechos futuros. De igual manera, brindó algunos detalles de la participación de las instituciones en esta actividad. Todas las instituciones están notificadas, todos los sectores están notificados. Entonces, por lo tanto, tienen que participar con los actores que ellos mismos, que cada sector determina. Por otro lado, dio a conocer sobre el trabajo que viene realizando el pool de maquinarias con las que cuentan. Se está trabajando bastante, bastante, bastante se está trabajando en ese sentido porque a Dios gracias tenemos maquinaria y le estamos haciendo, este, estamos haciendo en prevención, estamos haciendo en distintas localidades, estamos previniendo con el trabajo correspondiente. Para culminar, mencionó que la población siempre tiene que estar en alerta con su mochila de emergencia para cualquier situación. ¡Suscríbete al canal!